Este es un caso típico también de lo que se llama de soy pulvuel, las cadenas de alimentación que se retroalimentan. ¿Qué es lo que la planta le entrega al suelo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo funciona esta historia en los bosques o en eso? Que algo, la planta le entrega algo al suelo, acambia el suelo a través de los microorganismos y se lo devuelve. ¿Alguien sabe? ¿Ah? No, estructura es una de las cosas, pero la estructura, ¿algo demás sabe? Exudado. Principalmente cuando hace una fotosíntesis en condiciones la planta, cuando se acerca a una buena fotosíntesis, gran parte de los hidratos de carbono los utiliza, pero una parte los lleva a la raíz, ¿sí? Como reserva, pero los exuda para, con estos exudados, atraer a diferentes bacterias o protozoa, en este caso una ameba, para que vayan a comer esos exudados y liberen sustancias de las cuales, amonio, ácido índole acético, precursores naturales, los cuales generan una nueva, un nuevo crecimiento radicular y este nuevo crecimiento radicular va a generar más exudados y se genera este círculo trófico natural en el suelo. Si yo conozco esto y sé cómo ayudar a que este proceso se desarrolle, no tengo que concentrarme en temas de qué tengo que aplicar. Tengo que generar las condiciones para que haya una gran diversidad microbiana para que los microorganismos solubilicen los minerales y alimenten a la planta. Nosotros tenemos que alimentar al suelo, no a la planta.